Vámonos con la Asociación de Empresas del Centro de Santiago que propuso a la Alcaldía Municipal restablecer el sistema de parquímetros a los fines de lograr el desahogo del tránsito que consideran un caos en estos momentos. Con esa y otras informaciones nos vamos al Cibao con Adriano Rodríguez. Muchísimas gracias y muy buenas noches, así es. Con relación a este tema, el presidente de la entidad, José Octavio Reynoso. Dijo que los reguladores de espacios públicos deben ser administrados directamente por las autoridades municipales y no por una empresa privada como funcionaba en el pasado. Además, Reynoso resaltó que la seguridad en el Centro Histórico de Santiago ha mejorado considerablemente y que con la instalación de un sistema de parquímetros mejoraría mucho más. Todavía debemos esperar que pasen las ofertas con la finalidad de ver los resultados y establecer en comparación con el año anterior cómo ha ido este año. Debemos esperar la semana que viene para tener un análisis más profundo sobre eso. Bueno, el Black Friday trae ya de por sí un gran movimiento de personas. Lo único que en esta ocasión el público está siendo bastante selectivo con los productos, ya que tú sabes que ha habido un poco de recesión y todavía no hay mucho dinero en la calle. El presidente de Ascensa, José Octavio Reynoso, dijo que el Black Friday o Viernes Negro se ha desarrollado con una gran cantidad de visitantes al centro histórico donde la población aprovechó grandes especiales. En otra información, el Centro para la Observación Migratoria y de Desarrollo Social del Caribe encabezó un encuentro regional en Santiago para socializar el proyecto Parejas Mixtas para orientar sobre el acompañamiento legal de quienes bajo esta condición buscan obtener acceso al Registro Civil Dominicano de sus hijos e hijas. Según datos de la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012, 28 mil niños y niñas no habían logrado tener los documentos de su nacimiento porque uno de sus padres era extranjero. Las parejas mixtas son aquellas que están compuestas por una dominicana o un dominicano con un extranjero o extranjera en cuya condición ha habido trabas para conseguir la documentación legal. Y finalmente, una comitiva de la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados se presentó al Hospital José María Cabral Ibaez y también al infantil Arturo Grullón en esta ciudad de Santiago, tras una resolución emitida por un diputado santiaguero a los fines de palpar la situación existente en los hospitales que están siendo intervenidos y canalizar posibles soluciones. Los congresistas manifestaron preocupación por la lentitud en los trabajos, lo que ha provocado una serie de dificultades y según sus señalamientos, incluso la muerte de pacientes. Vamos a investigar por qué no ha terminado la reconstrucción. Preocupación y cumpliendo con nuestro deber como congresista. Tras el encuentro que sostuvieron con el director del Hospital José María Cabral Ibaez, los miembros de la comisión realizaron una supervisión tanto en ese centro de salud como en el hospital infantil, donde también se ha visto afectado por la dilatación en los trabajos de remodelación. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con NCDN, resumen final. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos allá en Santiago.